O sea, ¿somos Venezuela? No, estamos a punto de serlo. Cuando entremos en la hiper vamos a estar peor que Venezuela. Cualquier parecido con la Venezuela chavista... ...y no es coincidencia, la verdad que no. Solo cuatro países en el mundo tienen más inflación que la Argentina. Tenemos el segundo salario en dólares al tipo de cambio paralelo, más bajo la religión. Solamente superamos a Venezuela. Las personas con ganas de irse del país son el doble hoy que en los años 90. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cris, esto es Mate con Mote. Y hoy voy a estar hablando de cómo ya no nos estamos pareciendo a Venezuela. Ya nos hemos transformado en Venezuela. Se tiene que entender de una buena vez, esto es una desgracia, pero si no abrimos los ojos vamos a seguir empeorando. Y cada indicador que veamos nos vamos a dar cuenta que claramente ya sobrepasamos algunas cosas a lo que era Venezuela hace un par de años. O sea, también no somos la Venezuela de ahora, pero somos la Venezuela de hace unos años. Claramente, se tiene que entender. Pero antes de empezar a analizar esta situación no se olviden de darle like, me gusta el video si lo disfrutan, de suscribirse, activar la campanita. Y acá abajo les dejo las redes sociales. ¿El salario más bajo de América Latina cuál es? El de Venezuela. ¿Y después cuánto te crees que le sigue? El de Argentina. Y entonces me vienen a decir que el Banco Central, que el Banco Central, ¿el Banco Central lo querés para eso? O sea, somos Venezuela. No, estamos a punto de serlo. Cuando entremos en la hiper vamos a estar peor que Venezuela. Vos hablas de hiperinflación, Javier. ¿Qué nivel inflacionario tenés que tener para que se dé efectivamente a una hiperinflación? A ver, te diría que una hipermoderna sería hablar de 500%, 600%. Y eso es absolutamente factible. Es absolutamente factible. Totalmente de acuerdo. Esto te hace una tomada de pelo. De hecho, en el último mes tuvimos más inflación mensual que Venezuela. O sea, muchos datos estamos superando al país. Se tiene que entender esto de una buena vez. Y esto es para que la gente abra los ojos. Porque muchos hace unos años decían, eh, miren los liberales o, no sé, los de la oposición, que vienen a meter miedo diciendo que nos vamos a transformar en Venezuela, miren lo lejos que estamos. Ahí no estábamos lejos. Y ahora, ya somos. O sea, realmente en muchos datos, repito, ya lo somos. Tener más inflación hoy que Venezuela, ningún país llega a esto. O sea, se tiene que entender. Hay dos o tres países en el mundo que están en la misma categoría que Venezuela. Y uno es Argentina. O sea, estamos en la misma situación de Latinoamérica. Después de Venezuela, en cualquier dato que uno quiera ver, somos el peor. O sea, de hecho, los sueldos, el sueldo mínimo después de Venezuela, está bien, es una miseria al lado de lo que se gana en Argentina, pero Argentina gana un tercio del sueldo mínimo que Ecuador, que Chile, que Uruguay, que tantos otros países. Ya nos pasamos al otro lado. Hoy estamos en la senda bolivariana. De Maduro, de Chávez. O sea, esto se tiene que entender, esto ya no es joda. Antes de seguir, les quería comentar que este video está patrocinado por Crypto.com, una de las empresas número uno en la compra-venta de criptomonedas. Obviamente, en Argentina se viven un montón de problemas, también en Latinoamérica, y una forma de salir de estos problemas es salir de la moneda de tu país. Por ejemplo, en el caso de Argentina del peso. Y con Crypto.com vas a poder comprar monedas estables, tanto como USDC, USDT, también criptomonedas de las más conocidas, como podría ser Bitcoin o Ethereum. Y además, algo también que les quería comentar que es muy interesante, es CryptoEarn, que es un sistema en el cual ustedes, dejando las criptomonedas en la cuenta, sin tener que hacer nada más, así de simple, van a recibir una rentabilidad. Entonces, no solamente van a estar ganando con la revalorización de su moneda, sino que además con la tenencia. Así que, sin lugar a dudas, es una propuesta no solo interesante, sino que, podríamos decir, hasta necesaria, entendiendo la situación que se ve en el país, que es imposible si no resguardar tus ahorros. Acá abajo les voy a dejar. Para descargar la aplicación, tanto para Android como para iOS. Y encima, este video tiene unos días, porque ahí habla de un dólar a 400, ya no está eso. O sea, es una verdadera vergüenza. Y vergonzoso, han transformado a un país con todas las riquezas que tenía en un Venezuela 2.0. Y esto es lo que siempre se dijo. En Venezuela decían, no vamos a hacer Cuba. Bueno, en Argentina decimos, no vamos a hacer Venezuela. Ahora escucho un montón de otros países, como Perú cuando estaba Castillo, Chile con Boric, en Colombia con Petro, diciendo, no vamos a hacer Argentina. Bueno, les aviso a estos países que tengan mucho cuidado. Porque acá también se decía lo mismo. Quizás somos hoy Venezuela 2.0. O sea, se tiene que entender. Todo está mal. Todo no hay nada que funcione bien. La gente se está muriendo de hambre. Medio país está sumido en clase baja. 42% de pobres. Son números astronómicos de un drama. Un verdadero drama de que la gente la está pasando mal. No llega a fin de mes. No come. Y mientras los políticos ganan, como hemos visto, por ejemplo, los diputados, más de 700.000 pesos. ¿Les parece esto justo? Mientras la gente muere de hambre. Esa es la que está arruinándole la vida a los ciudadanos. Solo 4 países en el mundo tienen más inflación que la Argentina. Venezuela, Zimbabue, Líbano y Sudán. Esa es la categoría en la que estamos. De hecho, es una categoría venezolana. O sea, Venezuela ha estado ahí en esa categoría durante años. Maduro y Alberto Fernández cada vez se parecen más. Ha sido el peor gobierno de la historia reciente. Esto ya no tiene razón de ser. Es un verdadero desastre de punta a punta. Nos han llevado a lo peor de lo peor. Los procesos de crecimiento, primero, que se miran en periodos largos, ya sea 50 años, 100 años. La realidad es que Argentina debe ser el país más rico del mundo al inicio del siglo XX. Hoy está 70 al tipo de cambio oficial, 140 al paralelo. Si vos te fijás, Argentina, mirás el PBI en nivel, está estancado en los niveles del 2011. De hecho, en el 2022 terminó 1% abajo de ese nivel. Estamos 13% abajo en términos per cápita. Tenemos el segundo salario en dólares al tipo de cambio paralelo, más bajo la reniugión. Solamente superamos a Venezuela. Tenemos 45% de pobres. Tenemos 10% de indigentes. O sea, el 30% de los trabajadores que trabajan son pobres. No crecemos desde el 2011. Argentina fue país líder a nivel mundial. Y el peronismo, y su actual reversionado, refrito, todavía peor, el kirchnerismo, se encargó de llevarnos a lo peor, a degradar a un país rico, a degradar a un país que tenía todas las chances de ser una potencia. O sea, la gente está viviendo mal en un país que técnicamente hace unos años está bien. Hoy hace bastantes, sí, hay que decirlo. Pero en su momento era el mes de los países. Acá las cosas se hacían bien. ¿Y qué es lo que había de distinto? Era un país extremadamente más capitalista, más liberal. Argentina no ha parado de caer, por ejemplo, en el ranking de la Heritage Foundation de libertades económicas. Es un país cada vez más represivo en lo económico, más represivo en lo social. Nos están llevando a un verdadero agujero, cada vez más pareciéndonos a Venezuela. Repito, ya no es joda esto de, vamos a hacer Venezuela. Ahora es, a ver, ¿cuánto nos parecemos más? Porque ya lo somos. Esa es la situación. Las personas con ganas de irse del país son el doble hoy que en los años 90. 90. Esto, repito, ¿a quién les hace acordar? A mí. A Venezuela. ¿Qué otro país tiene semejante dato de la gente que se quiere ir? No para de crecer esta sensación de irse y todavía más en los jóvenes. O sea que el futuro que nos va a quedar va a ser cada vez más oscuro. Va a haber cada vez más problemas. La gente que se va, ya lo he dicho en otros videos mil veces, la gente que se va es cada vez la que tiene más capacidades, la que tiene más ahorro, la que tiene más dinero, la que tiene más recursos. Y los que quedan son diametralmente opuestos. O sea que las chances de sacar al país adelante son cada vez más cercanas a cero. Está descapitalizando el país, cada vez hay menos inversión, cada vez hay menos ganas de vivir acá. Incluso hasta el ánimo de la gente está caldeado. La gente ya no aguanta, la gente está aburrida. Así no se puede seguir. Miren esta nota de Juan Ramón Rayo, el conocido economista español, que dice, ¿Por qué Argentina y Venezuela deberían dolarizarse? Esto ya es un tema que le he hablado hasta el cansancio. Y acá dice, la alternativa más razonable para estos países es dolarizarse, arrebatarles a sus gobernantes la capacidad de emitir moneda fiat nacional. Y esto es algo que, está bien, ¿nos estamos pareciendo a Venezuela? Sí. Pero Venezuela tiene una gran diferencia, en la que si bien la mayoría de los indicadores argentinos están mejor que los venezolanos, hay una en la que realmente está empezando a destacar Venezuela por sobre Argentina. Y tiene que ver con la moneda y con la inflación. Todavía la inflación de Venezuela es altísima. Ahora, en el último mes, por ejemplo, hubo menos inflación en Venezuela que en Argentina. Es un dato importante, porque eso significa que si se mantiene la tendencia, Venezuela empezaría a bajar, Argentina a ser el peor país. ¿Qué es lo que sucedió? Ya lo vimos en otros videos. Se empezó a dolarizar de facto. Más del 70% de la economía venezolana está dolarizada. Los sueldos se pagan en dólares. Entonces, la gente abrió los ojos, se dio cuenta que el problema era la moneda. Dentro de todos los miles de problemas, o sea, no es el único problema, claramente, no quiero decir eso. Pero se dieron cuenta que un gran problema es la moneda. Entonces, es necesario tomar algún tipo de decisión. Se ha dicho en otros videos, no sé si lo mejor es la dolarización, pero al parecer es la única opción que nos queda. Entonces, que den para adelante, porque si no, la gente se sigue empobreciendo. Y finalmente, miren esto, que ya lo hemos visto en otros videos. Unicef, dos de cada tres niñas y niños en Argentina son pobres o están privados de derechos básicos. Bueno, si esto no les hace acordar a Venezuela, la verdad es que tienen una venda en los ojos, se lo tengo que decir, porque esto se ha vivido en las peores economías del mundo, se ha resuelto, pero en Venezuela no. Y nos estamos en eso apareciendo, porque tenemos estos problemas estructurales que no cambian, que pasan los años y solamente empeoran. Entonces, ¿cuántas cosas más tenemos que ver para que digamos, sí, ya somos Venezuela? Tenemos el cartón semilleno de Venezuela. O sea, esto ya no es joda. La gente parecerá ser que está dormida con esta situación. Y permitimos que hagan cualquier cosa, están rompiendo el país y llevándonos a lo peor. Y cuando se haga el quiebre final, va a ser cuando explote todo. Y ahí ya no va a haber vuelta atrás. Pero bueno, mostré que me dejen ustedes en los comentarios qué opinan de toda esta situación. Si creen que realmente ya nos hemos transformado en una Venezuela. Tú lo que quieran agregar, lo dejan acá abajo en los comentarios. Si les gustó el video, les invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse, activar la campanita. Acá abajo les dejo las redes sociales y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris, tomate como otra. Hasta la próxima. Chau.